7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 10, 6, 4, 3, 2, 1. Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, la época más linda ya está aquí. Prepárate y comparte la alegría con Hershey's. Sorprende a los niños con Hershey's Kisses Treasure Surprise que te traen un regalito. Decora con un candy dish con los nuevos Hershey's Kisses Sugar Cookies inspirados en las tradicionales galletas de azúcar y añade los llamativos kisses Santa Hats y los Hershey's Bells. Ponte creativo con recetas de Hershey's para obsequiar, mira, galletas de azúcar con kisses sugar cookies o hasta muffin con kisses. La mejor manera de alegrarnos es alegrar a alguien más. Durante estas fiestas, comparte la alegría con Hershey's. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!